Buenos días, hoy es 15 de marzo. El evangelio de este día es el de Lucas capítulo 4, del 24 al 30. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús le dijo a la gente reunida en la sinagoga de Nazaret, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Nahamán en Sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero Él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor Te invito en el día de hoy a reflexionar sobre la docilidad y la buena disposición para encontrar a Jesús. Basta únicamente hoy, en esta reflexión del Evangelio, encontrarnos con que el Señor vuelve a Nazaret, donde se había criado. Encuentrarnos que todos habían oído las maravillas del Hijo de María, y esperaban ver cosas extraordinarias. Pero, no tienen fe. Y como Jesús no encontró buena disposición en la tierra donde se había criado, pues, allí no hizo ningún milagro. Aquella gente solamente vio al Hijo de José, el que les hacía mesas, les arreglaba las puertas. Solamente lo vieron así. No supieron ver más allá. No se pusieron los lentes de Dios, que son requisitos para poder ver a Jesús. No descubrieron al Señor que los visitaba. Docilidad y disponibilidad. Creo que la cuaresma es buena para darnos cuenta, para intensificar nuestro amor con obras de penitencia. La cuaresma también nos permite ver, contemplar al Señor. Así que, roguemosle al Señor que nos ayude, que nos dé docilidad, que nos permita que el corazón esté bien dispuesto para verlo, para encontrarlo. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo. Feliz día. Amén. 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 Amén.